¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre mío, San Lázaro, ay, Padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios, Padre mío, San Lázaro, pero que sea de corazón, Padre mío, San Lázaro. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón, todas las noches, cariño, yo me la paso en vela, mi amor, porque en ti pensando y por ti sufriendo, por el pedacito de mi vida yo te lo suplico, por Dios, no hagas deshichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir, siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todas las noches, cariño, y tome la paz, en vela, mi amor, porque en ti pensando y por ti sufriendo, por el pedacito de mi vida yo te lo suplico, por Dios, no hagas deshichado a mi corazón. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lera, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lera, y Codemoso se inspira, al de tu imagen bonita. Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, querida el chango, señores. Virgen venena de Ipura, Santa Bárbara bendita, Virgen venena de Ipura, Santa Bárbara bendita, Nuestro nación favorita, llevamos hasta tu altura. Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, señores. Y para ti, te lo dice, Aida con amor. Tumba la caña, bachetero, tumba la caña, tumba la caña, bachetero, que viene el carretero, recogelo enseguida. Bendita seas, bendita, caña de nuestro destino, tu eres la alegre llamita, del fogón del campesino. Tumba la caña, bachetero, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, bachetero, que viene el carretero, recogelo enseguida. Tumba la caña, bachetero, tumba la caña, tumba la caña, tumba la caña, bachetero, que viene el carretero, recogelo enseguida. Lloramos, que sabes que en el mundo ya no tienes que saber de tus penas. Pobrecito ese ser desdichado de ti. Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría, por darte paz y alegría, para no verte sufrir. Ay, tanto. Tanto, tanto, tanto. Ay, papacito de mi vida, tanto. Tanto, tanto, tanto. Ay, yo no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, tanto. Ay, pero tanto, te quiero tanto. Tanto, tanto, tanto. Ay, papacito de mi vida, tanto. Tanto, tanto, tanto. Ay, yo no quiero que tú sufras tanto. Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú sufras Tanto